Hola, bienvenidos al Minicast. Hoy es viernes 13 de octubre de 2023, son las 9 y media de la mañana. Yo soy Pablo Fernández, laurínden en el Internet, editor de vídeo, postproductor, consultor, etc. Y bueno, después de una semana en la que he fallado, ya sabéis que mi objetivo este año era volver a no fallar, pero ya he fallado en las primeras de cambio. Ha sido unas semanas un poco complicadas en el trabajo. Bueno, no complicadas tampoco, pero bueno, de mucho curro, muchas cosas que hacer. Sobre todo también muchas salidas con la cámara y cosillas que bueno, al final no me han dejado un hueco para poder hacer el podcast como merecía la semana pasada. Por suerte, esta semana tengo un puente, estoy de puente, hoy estoy de fiesta, son las 9 y media de la mañana y estoy tranquilamente en casa grabando. Así que le voy a dedicar un poquito el tiempo a divagar, divagarse una serie de cosillas, cosillas que voy notando últimamente y que me gustaría comentar aquí en el podcast. La primera de ellas es, me gustaría hablar sobre la App Store de iOS. Los que llevamos mucho tiempo desde el principio con estos dispositivos hemos pasado por muchas fases, entiendo, ¿no? La primera fase de descubrimiento en la que bueno, todo sorprendía, todo eran novedades, todo eran nuevas formas de utilizar estos dispositivos que no se nos habían ocurrido y que otros habían pensado y desarrollado. Luego ha venido una fase de maduración en la que todo fue ganando en profundidad, en profesionalidad, en aplicaciones cada vez más completas y mejores. Luego vino una fase de saturación, yo creo, en la que empezaron a surgir un montón de copias, de copias, de copias, un montón de estafas y de aplicaciones de mierda que no son nada. En el mundo del videojuego se fue al carajo en el momento en que tomaron los micropagos y tal, pues con mucho juego al que no se podía jugar sin pagar. Entonces se cargaba un poco la experiencia, ¿no? La experiencia que conseguías cuando comprabas un juego y tenías el juego completo y podías avanzar y jugar y disfrutarlo de una manera diferente. Qué juegos que están pensados para enganchar, ¿no? Para crear esa adicción de entrar, entrar, entrar y volver a entrar y hacerte gastar dinero. A mí en ese momento fue cuando directamente los juegos de iOS casi que lo dejé completamente de lado. Me resulta curioso porque siempre voy buscando alguno, alguno que tenga que me mantenga esos ratitos, ¿no? Esos ratitos de espera en algún momento, en el baño, yo qué sé, en el sofá esperando, que tienes que esperar 10 minutos a que alguien termine para irte o lo que sea, pues echar una partida, partidas rápidas, entretenidas. Y no he terminado de encontrar nada, ¿no? Estoy jugando ahora uno de Warhammer, que es de estrategia pero también es de pagos. Bueno, bueno, no está mal, no es un juego que está mal, los dejo en las notas del podcast, pero no he encontrado nada y además la parte esta dentro de iCloud, de la suscripción de los juegos, pues no hay juegos o no encuentro, no he encontrado juegos que me lleguen a enganchar o a divertir de la manera que en otros momentos sí he tenido, ¿no? Y ahí llego al rollo de no sé si es que la App Store ahora mismo soy capaz, soy incapaz de entrar. Quiero decir, entro para actualizar o para comprobar que sea todo actualizado, que no tenga actualizaciones pendientes de aplicaciones, pero hace mucho tiempo, mucho, muchísimo tiempo que no descubro nada por la App Store. Al final si descubro una aplicación, la descubro por un selecto grupo que tengo en Twitter, una pequeña lista de gente que sé que suele hacer ciertas recomendaciones que me han sido útiles y poco más, y poco más. rara vez, incluso en las webs, en los medios, descubro una aplicación que me resulte novedosa, interesante o útil, ¿no? Por supuesto ya hace muchísimo tiempo que no encuentro ninguna que me descubra una utilidad nueva en el iPhone. Y supongo que forma parte del proceso de maduración, ¿no? De estos dispositivos, de esos sistemas operativos, de las aplicaciones, pero bueno, es un poco, no triste, igual si es triste. Es un poco, es extraño porque después de haber vivido una época en la que constantemente eran novedades y cosas disruptivas y que te emocionaban y decían, ostras, esto es buenísimo, voy a aprovecharlo para hacer esto y esto. Y ahora es como notarlo un poco estancado, ¿no? Y poco útil, no sé, no sé si también influye en el diseño de la App Store, no sé si influye en la cantidad de aplicaciones que hay, que a veces puede resultar incluso abrumador. Desde luego en el iPhone no entro, no, me aturulla o me agobia, no me gusta. En el iPad Pro me resulta más cómodo la App Store, tal y como está diseñada. Y es, digamos que el sitio donde suelo mirar. En el escritorio, pese a que se puede hacer búsquedas por navegador y tal, no hay una forma cómoda como debería de haber en la que yo pueda navegar, no sé, bien y descubrir cosas de manera útil. Creo que hay un problema con la App Store. No sé, no sé cuál es, no sé si le hay de verdad o es un problema que yo tengo con la App Store, pero tengo esa sensación de que no, de que algo está fallando y de que no me está resultando efectiva para descubrir cosas nuevas. Hace que no descubra una aplicación nueva mucho, 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 mucho tiempo. Y de hecho en mi teléfono cada vez hay menos aplicaciones. En general de casi todo. Trato de ir borrando cada vez más. Hago una revisión cada X tiempo de estas aplicaciones que el sistema te las deja ahí, pero te las elimina. Y si veo que hace mucho que no la uso y que no tal, las voy borrando porque no me está resultando efectivo para nada. Entonces estoy buscando una manera de poder filtrar, de poder encontrar esas aplicaciones que puedan mejorar o que me puedan resultar útiles para ciertos procesos. Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros. No sé si os pasa lo mismo. No sé si estáis en ese proceso de estancamiento como estoy yo. Pero bueno, me encantaría escuchar vuestra opinión porque es importante. Al final es la puerta de entrada a novedades y a todo ese tipo de cosas. Y si tenéis alguna recomendación de algún perfil o de alguna web que normalmente sí publique cosas realmente interesantes y útiles, pues oye, soy todo oídos. Lo siguiente a lo que quería hablar era del tema de la IA. La IA, bueno, ya es un año y pico, dos años con este boom y cómo se está colando en todos los procesos. Es realmente espectacular. Ayer o antes de ayer, el más ha sido Adobe actualizado Firefly a la versión 2, creo, con bastantes novedades. Y es increíble la velocidad de la que avanza. Y sobre todo es increíble cómo se está colando en los procesos de trabajo. Quiero decir, yo ya lo utilizo en los podcasts. Lo utilizo en la hora de editar vídeo. Lo utilizo en la hora de hacer imágenes. Lo he utilizado el otro día para extractar un documento muy tocho que no me quería leer. Lo he utilizado para hacer borradores de notas de prensa. Para luego trabajar sobre ellos. Lo he utilizado con un montón de cosas y lo peor no es que lo haya utilizado puntual, lo peor no, lo maravilloso. No es que lo haya utilizado de manera puntual, sino que se ha integrado perfectamente en mi flujo de trabajo. Quiero decir, yo antes he grabado unos audios o tenía audios tal, los procesaba con Adobe Audition, los arreglaba, quitaba ruidos, quitaba fondos. Todos estos rollos que ahora mismo los estoy haciendo de forma automática con la IA de Adobe para generar fondos en vídeos, para generar partes de animaciones, para generar máscaras, trackings. Todo esto ya está automatizado con inteligencia artificial y además funciona súper bien. También estoy deseando que Apple haga o integre herramientas de ese tipo en Final Cut, tal y como los demás se están integrando, porque es que te ahorran una barbaridad de tiempo. Cuando no tienes material para fondos, para hacer backgrounds, para un montón de cosas así, también me está ayudando muchísimo la IA. Entonces me resulta muy sorprendente cómo mi trabajo ha penetrado de forma tan rápida, tan rápida y esté ya tan utilizado y somos muchos los que lo utilizamos, entiendo. Y luego hay trabajos en los que tienen un montón de utilidad y veo a la gente súper fuera. O sea, súper fuera en el sentido de que sí, sí, han oído hablar de ello, pero lo que les haya publicado el país, el mundo o su periódica que le dan. Poco más. Poco más interés también cuando les puede ayudar un montón en su trabajo a la hora de hacer cosas. Y eso me lleva a divagar también sobre el tema del nivel informático. Ya no sé si informático que también, sino de interés personal de la gente por mejorar sus habilidades digitales de día a día. O sea, hay gente súper estancada. No sé si también es cuestión de la franja de edad, aunque no lo creo porque voy a ello luego. Creo que también la gente joven pasa. Hay gente que llega a un mínimo viable, digamos, y un mínimo viable que a veces es un poco ridículo, y con eso trabaja. Y, pues bueno, pues pide ayuda luego para cosas que tú como trabajador dices, hostia, ¿cómo esta gente puede estar preguntándome este tipo de cosas? Que a mí me parecen muy básicas. Igual algunas no lo son, pero otras sí, dices, no son preguntas adecuadas para un profesional que se dedica a X cosas, ¿no? No sé, noto un nivel bajo. Y en los chavales me pasa exactamente lo mismo. Me hace mucha gracia todo el rollo de, no, chavales y nativos digitales y todo este tipo de chorradas. Muchos no tienen ni idea. Pero ni idea. Ni idea más allá de abrir una aplicación y hacer una cosa que haga esa aplicación porque conocen esa aplicación. Quiero decir, no conocen el entorno en sí. Se pierden. Muchas veces tengo que explicar a chavales 18, 19, 17 cosas que son básicas del entorno, del sistema operativo, de cómo funciona un dispositivo, de cómo es la comunicación de red entre un dispositivo y un router. Hay cosas muy básicas que deberían conocer y que no... Entonces sí, pueden ser nativos digitales, pero os aseguro que viene mucha gente muy perdida en cuanto a este tipo de cosas, ¿eh? Luego, evidentemente, hay mucha que también sabe, funciona, se interesa y tal. Entonces creo que es más bien una cosa de interés por mejorar las capacidades digitales. Y creo que ahí deberían incidir la educación en los institutos, en los colegios, etcétera. Y la educación no es tirarles un Chromebook. Es decir, de sana vamos a estudiar lo mismo, de la misma manera, pero en un Chromebook. Porque no creo que sea eso. Y en las empresas es exactamente lo mismo, incidir en la formación de la gente de las habilidades digitales, partiendo de las más básicas hacia arriba. Porque hay un nivel bastante bajo en muchas empresas de gente que debería tener un nivel más alto. Y se pierde mucho tiempo y se hace perder mucho tiempo a departamentos de IT, etcétera, con chorradas muy grandes que debería dar un poquito de vergüenza preguntarlas. Y eso es un poquito lo que quería divagar hoy. Ya veis que me quedo más ancho que largo. Tengo ahora, en los próximos meses, hasta diciembre, un proyecto entre manos en el curro bastante gordo. Tengo que grabar a bastantes empresas, salir, hacer bastantes entrevistas. Y me va a costar, me va a costar hacerlo en el podcast, pero mi objetivo es seguir. Seguir semana a semana. Muchas veces será sin guión y será simplemente divagando con vosotros, con los que me queréis escuchar, pues estas cosillas que me van surgiendo. Y trataré de ser lo más fiable posible, ¿vale? Ahí no tengo ninguna duda. Por cierto, que sepáis que la jodida edad afecta. Y uno ya tiene 45 años y me he tenido que comprar unas gafas. ¿Por qué? No veo mal, veo muy bien. Lo que pasa es que con la edad hay una cosa que se llama presbicia. Y no lo había notado hasta que estoy grabando con la cámara, con la pequeñita, con la Sony. Claro, la pantalla es muy pequeña. Y me pasa que cuando estoy haciendo foto o vídeo y tengo que ver si algo está en foco en el plano lejano, ¿vale? Si la pantallita está en primer plano o plano medio o cosas así, no tengo problema. Pero cuando es un plano general grande y tengo que saber si en el fondo o tengo una persona en foco o no está en foco, era completamente incapaz y me generaba una frustración horrible. Porque, claro, ha sido como muy de golpe. Yo nunca me he pasado, nunca he tenido ningún problema de eso. Y ha sido en unos meses para acá y lo he notado un montón. Así que nada, no ha habido más remedio que hacerse con unas gafitas. Y sí, sí, es como ponerse una lupa en los ojos, claro. Para los que no me he llevado gafas nunca, es un mundo nuevo. Y es bastante sorprendente y bueno, te da que pensar también de la edad y de los años que van pasando y el tiempo que llevamos en esto. Y de los cabrones de los constructores de máquinas que hacen pantallas tan pequeñas que no se puede ver si algo está en foco o no está en foco. Pero bueno, habrá que comprarse un monitor externo para salir a grabar. En fin, nada más. Muchas gracias por escucharme a todos. Muchas gracias a David Cafford en Twitter, arroba David Cafford que me escribió, hablándome del tema de los juegos y de recordarme que yo recomendaba muchos videojuegos para la iOS y tal. Pues David, el de Warhammer que recomiendo esta semana, te la recomiendo. Trataré de ir haciendo acopio de más. Ya como decía antes, pues no estoy muy al día, aunque sí que me gusta siempre encontrar juegos chulos. Lo que vaya encontrando lo iré compartiendo y gracias por haberme escrito y haberme lo recordado. Nada más. Muchas gracias a todos por escucharme. Como siempre, sed buenos, sed felices. Adiós. Adiós.